¡Mirichuladas! Vamos a reutilizar un guacal. Bueno, en otros países también le dicen caja de frutas, caja de madera. ¡Mirichuladas! Estoy súper, súper emocionada. Yo no sé por qué, pero me encanta usar herramientas. De veras me encantan. Ustedes no lo han notado tanto porque hago como arreglitos en la casa mínimos, que no son manualidades como tal, pero esta vez sí vamos a hacer algo juntos. Vamos a utilizar una caladora de sierra, una caladora circular, muchísimas cosas de Bosch para ya empezar a hacer como muebles. Estoy muy emocionada. ¡Mirichuladas! Esta marca de verdad es una joya para todos, pero para nosotros las mujeres que somos más delicaditas y que no queremos que las cosas pesen o que sean peligrosas, esta marca me fascina porque es sumamente cuidadosa con todo lo que vamos a usar y miren que vamos a usar una sierra, ¿eh? Una sierra eléctrica muy sencilla de usar. Pero de todas maneras vamos a tener nuestras precauciones que siempre debemos de tener cuando usemos herramientas. Yo siempre que voy a cortar, así sea madera, vidrio, PVC, necesitan lentes, michuladas, porque algo puede llegar a saltar. Entonces yo siempre me pongo lentes y cubrebocas. Y en mi caso, que tengo el pelo largo, porque también los hombres lo pueden tener, amárrenselo, michuladas. También quítense todas las pulseritas que tengan por ahí, porque como voy a estar muy cerca usándola, es lo mejor. Bueno, esta idea yo espero que me salga como me la imagino. Quiero que sepan, michuladas, que yo hago como muchos muebles de maderas o de cosas que ya están hechas, pero yo las quiero hacer a mi forma. Es por eso como que no he enseñado una manualidad como tal, pero esta vez, desde cero, les voy a enseñar algo que espero que me quede muy chulo para decorar muchos espacios. No solamente en algún lugar de la recámara. Puede ser ideal para el baño. También puede ser ideal en alguna esquinita, a lo mejor de la sala. Vamos a utilizar un guacal para utilizar la madera y con esto formar un mueble muy decorativo. ¿Ya lo vieron al inicio? Sí, michuladas, con esto lo vamos a hacer. Y bueno, empezamos. Bueno, lo primero que necesitas es un guacal. Esto, así se llama en México, ¿eh? Bueno, en muchas partes también lo conocen como caja de frutas, caja de madera. Consíguelo y llámalo como quieras. Es más, ahí ponme cómo se dice en tu país este tipo de cajas. Vamos a reutilizar la madera. Estas cajas las regalan o las venden por muy poco costo en las verdulerías, en el mercado. Entonces, bueno, lo que voy a hacer es quitar las piezas. Vamos a separarlas para hacer el mueble. Con mi amigo el martillo vamos a darle golpes fuertes. Cuando estén flojos los clavos los puedes sacar con el mismo martillo. Ya vieron, así vamos a ir sacando una por una. Michuladas, pongan una buena musiquita y disfruten este momento. Esto es terapéutico, michuladas. Es como destruir cosas. Me gusta, me gusta. Lo tengo que aceptar. Aquí pueden hasta mencionar nombres. Así de repente, ¡Diego! ¡Ay, si no! ¡Recaudo! Michuladas, tienen que cerciorarse muy bien que todas tus maderas estén libres de clavos. Ya que estén libres de clavos, vamos a lijarlas y luego las vamos a limpiar. Yo voy a unir algunas, otras las voy a cortar. Entonces, de entrada, las voy a limpiar lijándolas primero. ¡Ay, mi tapabocas! Aquí sí es importante el tapabocas porque son tapositas, ¿no? Michuladas, solamente los estoy lijando un poquito porque las voy a unir. Y ya que esté terminado el mueble, vamos a volverlo a lijar. Esto es para hacerlo un poquito poroso y también para elegir mis mejores maderas. ¿Cómo siento que son mis mejores maderas? Las que tienen como más vetas. Para mí, me gusta que se alcancen a ver. Entonces, por ejemplo, siento que esta está bonita, está cuidada y esta no. No sé si noten la diferencia, miren. Entonces, esta la voy a poner como en la parte de atrás que no se vea. Voy a unir algunas de más o menos los mismos tamaños. Estas son las de los laterales del huacal. Las que están en las orillas del huacal son estas. Y hay tres. Tres de cada lado. Estas laterales son del mismo tamaño. Voy a unirlas con un poco de pegamento blanco. Y si puedes, usa unas pinzas o un prensor como este. O podrías colocarle algo muy pesado encima mientras seca. Estas piezas van a ser las repisas de mi mueble. Es por eso que para hacerlas más gruesas vamos a unir dos piezas. Así no vamos a necesitar más madera. Bueno, así las vamos a dejar secar. Primero una, luego la otra. Y voy a ver también qué hago con lo de atrás. Tengo estas, que son seis también del mismo tamaño. Entonces, no sé si poner unas enfrente, atrás. Miren, me gusta algo así. Como ponerlas un poquito separadas. Entonces, primero las voy a pegar. Voy a poner la fea atrás. Que miren, esta está como fea, ¿a poco no? Voy a elegir una bonita delante. Esta está muy linda, vean las vetas. Es la misma, ¿eh? De ese mismo huacal. Esta está medio fea. Entonces, lo que voy a hacer es intercalarlas. Abajo voy a poner como lo feo. Lo voy a dejar con un espacio. Así. Luego esta otra. Y las voy a sostener con pegamento blanco. Voy a colocar un poco en las piezas de arriba. Y al final, algo pesado arriba, mientras seca. Esto me va a facilitar hacer mi diseño. De todas maneras, mis chuladas, esto va a ir perfectamente bien fijo, con tornillos. Y aquí podemos ponerle algo pesado en lo que seca. La verdad, seca de volada, ¿eh? Porque es muy porosa la madera, más que la acabamos de lijar. Y además, el pegamento blanco seca de volada. Bueno, voy a ponerle algo pesado y pues se me ocurrió poner mi herramienta. Aquí pesada. Aquí está mi taladro. Y esta de este lado. Vamos a dejarlo secar. Mientras, les voy a presumir estas chuladas herramientas. Este es de mis favoritas. Es un desarmador, desatornillador, eléctrico. Y además, no usa cables. Este botón hacia abajo atornilla y hacia arriba desatornilla. Tiene diferentes puntas y cambiarlas es muy sencillo. Solamente las colocas en el centro y el imán de cada pieza la sostiene. Este otro también es un desatornillador, atornillador. Pero yo también lo uso como taladro. Este es como dos en uno. Y también me encanta porque tampoco tiene cables. Además, tiene luz LED. Es una chulada. Por la parte de atrás de lo que acabamos de hacer, voy a colocarle unos pedacitos de madera largos para sostener todas mis piezas con un tornillo. Le hago un orificio pequeñito con la primera herramienta y luego le ponemos el tornillo. Así de rápido entra. Es mucho más fácil haciendo el orificio para irnos bien derechitos y hacerlo mucho, mucho más rápido. Ya quedó mucho más seguro así todas las piezas juntas. Voy a hacer lo mismo en la parte de aquí abajo con un pedacito de madera. Yo la verdad es que hago el orificio chiquitito como para que no me cueste trabajo que entren bien los tornillos. Sin embargo, con mucha presión no es necesario. Pero bueno, con estas herramientas que ya las tengo, pues lo hago mucho más fácil. Primero el orificio. Luego el tornillito. Checamos que nuestro botón esté en la parte de aquí abajo para que atornille, porque también desatornilla. Michuladas, este tipo de herramientas son un básico en el hogar. Las vas a usar muchas veces. Bueno, ya que secaron, las dejé un ratito. La verdad es que seca de volada. Como una hora, voy a quitar estas prensas. Ahora vamos a usar esta sierra de disco, que tampoco usa cables, eso me gusta. Para activar la sierra, cuenta con un mecanismo muy seguro. Para encender la sierra, necesitamos presionar dos botones al mismo tiempo. Necesitamos presionar el gatillo al mismo tiempo del botón lateral, que está por ambos lados. Además, tiene varios sistemas de protección al frente y en la parte de abajo. Michuladas, esto me fascina. Muchas de las herramientas Bosch utilizan pilas recargables. Es mucho, mucho más cómodo utilizar herramientas sin cables que con cables. Además, esta misma pila funciona para otras herramientas Bosch. Michuladas, esta sierra la puedes sacar más o menos, dependiendo el grosor del plástico, de la madera o del aluminio que vayas a cortar. Lo único que tienes que hacer es ajustar la base para sacar o meter esta sierra. Para que sepas qué tanto tienes que subir o bajar esta sierra, tiene que rebasar tres dientes. Estos tres piquitos tienen que rebasar lo que vas a cortar, el del centro y los laterales nada más. Ya que tengas la medida exacta, giramos esta pieza para apretarlo muy bien y que no se mueva. Con esta pieza sacamos o metemos el disco. Ahora sí, vamos a cortar. Michuladas, es importante que no uses guantes y que no traigas pulseras que cuelguen cuando utilices este tipo de herramientas. Ya saben, para que funcione la sierra, tenemos que apretar al mismo tiempo el botón lateral y el gatillo. Michuladas, esto se va como mantequilla. Es facilísimo. Estoy fascinada. Vamos a cortar. Voy a cortar una de 30 centímetros de largo, otra de 16 centímetros y una chiquitita de 10. Bueno, ya cortamos las tres piezas de diferentes tamaños. Ahora lo que vamos a hacer es posicionarlas en esta tabla grande. Podemos poner una aquí. Van a ser repisas. Otra acá y otra más chiquita aquí. Para que se sostengan bien, nuestro guacal o nuestra caja de madera tenía en las esquinas esto. Son estos pedazos de madera que ayudaban a agarrar las esquinas. Entonces, con esto vamos a hacer esta jugada, como esta base que va a agarrar la parte de aquí y también la repisa. Si te fijas, quedó un poquito más largo. Así es que esta la voy a cortar chiquita para cada una de estas. Aquí tenemos dos. Las vamos a cortar chiquitas para que esto se pueda levantar y sujete las repisas. Yo no necesito que quede tan larga. Solo con un pedacito la va a sujetar porque además lo vamos a agarrar con tornillos por la parte de atrás. Entonces vamos a cortar pequeños pedacitos para que sostenga esta. Yo creo que hasta aquí. Y estas otras que están más chiquitas, pues este soporte va a ser más chiquito. Vamos a cortarlas. Luego las pegamos y ya casi terminamos. También podemos cortar con esta caladora de sierra. Este es diferente. Si se fijan, es totalmente recta. Y la ventaja de esta es que podemos hacer figuras. Es mucho más fácil porque de alguna manera podemos manipularla. La otra es para cortes totalmente rectos y también en diagonales. Cualquiera de las dos les puede servir para este proyecto. Y algo que me encanta es que use exactamente la misma pila. Así es que la ponemos a recargar. Y recuerden, ya que tengas todos tus elementos de la herramienta, hasta el final ponemos la pila. Aquí está para prenderla. Este botoncito es para cambiar el corte a madera, acero, aluminio o PVC, dependiendo el grueso del material. En la parte de atrás vas a ver las velocidades. Estas sierras también cambian dependiendo el material que vayas a cortar. Los dientes tienen que quedar hacia arriba. Este botón lo giras para cambiar de sierra. Es muy, muy fácil. Para poner otra, la colocas en el mismo orificio y presionas hacia adentro. Mi chuladas, cuando manipules esta herramienta, antes de usarla, cuando cambies las piezas o la ajustes, es súper importante que no tenga la pila puesta. Y bueno, aquí me acerco para que vean que la sierrita tiene los dientes hacia arriba. Así está bien puesta. Entre más gruesa sea el corte, entre más gruesa sea tu madera o el material que vayas a cortar, más lento tienes que ir. Vamos a poner los lentes y tapabocas. Aquí, mi chuladas, con un pedacito de lápiz puedes marcar hasta donde quieres cortar. Esto es de verdad facilísimo y cortas sin meterle tanta presión. Siempre, mi chuladas, siempre que terminen lo que sea de cortar, quítenla en la pila. Es súper importante que estés siempre sin pila si ya la utilizaste. Vamos a empezar con el armado. Yo lo que hago es primero pegarlo con pegamento blanco o cola blanca y ya luego es mucho más fácil colocar los tornillos. De todas maneras, mi chuladas, siempre eligen las partes que van a pegar. Lo hace más poroso y se pega mucho mejor. Recuerden que de todas maneras, al final le vamos a poner tornillos. Aquí podrían emparejar el corte con las herramientas que les dije para que se vea como muy derechito, pero a mí me gusta así, que se vea como rústico. Pero quiero que sepan que lo pueden hacer totalmente recto. Este que está largo va a ir con este, este que está más chiquito aquí, con este pequeñito y este aquí. Ahora con un poquito de pegamento blanco voy a sostener las piezas solamente para que me sea mucho más fácil colocarles unos tornillitos o clavos y de esta forma sujetarlo súper bien a la base y también a la repisa. Mi chulada, recuerden, con estas dos herramientas es rapidísimo. Pueden colocar el tornillo sin hacer el orificio. Sin embargo, si haces el orificio antes, los tornillos entran perfectamente bien derechitos y súper fácil. ¡Yay! Miren qué bonito se empieza a ver. Se ve rústico, se ve padre. Así lo podemos dejar como para colocar plantitas, unas velitas. A lo mejor en esta repisa más grande podemos poner argollas y las llaves o qué tal una sección de café. Aquí las tazas colgando en las argollas, el café, la crema. Esto se ve genial. Vamos a barnizarlo y también voy a hacerlo todavía más rústico, que se ve así como para una cabaña, para un espacio súper lindo. Y me encantan estos acabados rústicos, que no son tan perfectos. Y, mis chulas, se me pasó decirles que es muy importante, para que las repisas les queden derechitas, colocar un nivelador y con un lápiz puedes hacer una línea y guiarte para colocar estas repisas. Aquí coloqué estos tornillos muy, muy al ras. No se va a ver ya que lo barnicemos todo. Les quiero enseñar lo que vamos a cortar también. Conseguí esta rama. La lavé muy bien. De hecho, por eso se ve como deslavada, porque quiero ponerla entre algunos espacios de las repisas. Miren, a lo mejor que caiga en un pedacito aquí y acá. La vamos a cortar. Lo primero que voy a hacer es, primero, antes de colocarla aquí, vamos a barnizar. Pero bueno, se me ocurre. A ver cómo queda. Antes de barnizar, se me ocurre que también podemos barnizar la rama, pero ya la quisiera hacer ya cortada. Así es que voy a marcar con un color. Yo lo voy a hacer con color amarillo para que se alcance a ver, porque siento que el lápiz se me va a perder. Voy a marcar hasta dónde quiero cortar esta rama. Por ejemplo, quiero que llegue de aquí a aquí. Entonces vamos a cortar un poquito rebasado hasta aquí, hasta acá. Vamos a hacer una locura. A ver si me sale. Esa es mi idea. Y luego, de aquí, se va a ir de aquí a acá. Esa la vamos a dejar así larga. Y esta, al final, vamos a tener que cortarla aquí. Para que esta ramita chiquita continúe. Y bueno, lo vamos a hacer con esta sierra circular. También lo podemos hacer con la otra. Tapabocas y lentes. Es bien importante, mi chulada. Si no tienen este tipo de lentes, cualquiera, hasta de sol, que son muy clarititos. Lo importante es que no se te vaya a pasar nada, que no te vaya a brincar nada de la madera. Lo voy a poner por acá. Voy a jalar tantito mi mesa para que se alcance a ver cuando voy cortando esta rama. Mi chulada, este tipo de ramas las encuentran tiradas en muchísimos jardines, corredores o hasta en la calle. Bueno, aquí me estorban algunas ramitas. Entonces, lo que voy a hacer es usar la otra. Porque me estorba esta para pasar aquí y la de atrás. Podría hacer varios cortes por adelante y por atrás. Pero bueno, teniendo las dos, pues voy a usar la otra. Recuerden que usar la misma pila. Entonces, eso es una gran verdad. Mis chuladas, quiero enseñarles muy, muy de cerca el corte. Vean esta chulada de corte. Bueno, parece que la elijé. Es perfecta. Vean. Bueno, les voy a enseñar la otra, por ejemplo. Una delgadita. ¿Qué tal? Bueno, vamos ahora a hacer el armado. Ya con nuestro mueble. Bueno, les voy a enseñar esta idea loca que quiero hacer. Quiero ver, quiero que se vea como muy rústico. Esto puede ir, por ejemplo, perfecto en el jardín. Porque además lo vamos a barnizar. ¿Por qué los corté? ¿Por qué los marqué? Este va a ser el primero de abajo. Esta que tiene una B. Lo voy a colocar aquí. Y quiero que continúe en la parte de arriba. Entonces lo voy a pegar más para acá, como un poquito chueco. Esta, por ejemplo. Por eso las marqué. ¿Ya vieron? Y así parece que continúa la rama por adentro. Esta otra podría ir aquí. ¡Ah! Me encanta. Se ve genial. Y aquí, aunque va a estar metida, vamos a hacer que continúe con este pedacito de rama. Pero bueno, esta es la idea. Vamos a barnizar. Y ya, por último, colocamos esto. Y terminamos. Ahora sí, con un barniz de madera, el color que tú quieras, hay de muchos, muchos tonos. Vamos a pasarle solamente algunos brochazos porque quiero que se vea rústico. También es importante que antes de que barnices la rama, la laves, la dejes secar y al final se barniza. Ahora sí, vamos a dejar secar todo por completo para pegarle las ramas entre las repisas. Para la parte de atrás, para colgarlo, ya está seco. Vean qué chulo quedó. Voy a utilizar un cordón, pero también pueden utilizar una armellita para poderlo colgar. Podrían poner la armella acá arriba, donde ustedes quieran. Yo voy a utilizar un cordón. Le voy a hacer un nudo de un lado. Y del otro lado voy a dejarlo un poquito holgado. Corto. Y hacemos otro nudo. Y lo que voy a hacer es clavarlo, clavarlo sobre el nudo para que no se deshaga. Vamos a apretar. Muy bien. Por la parte de atrás lo clavamos. Voy a colocarle dos clavos largos entre el nudo. Es importante que este clavo traviese parte del nudo. Con esto va a quedar muy bien. Así ya quedó perfecto para colgarlo. Se ve genial. Vamos a colocar las piezas. Yo pongo aquí unas maderas para que no me baile tanto. Las piezas del árbol. Fíjense. Lo voy a pegar con silicón. Y ya al final lo puedes fijar ya con un tornillito. Yo porque me es más fácil posicionarlo. Así es que vamos a pegar las piezas. Miren, va a ser algo así. Esta otra va acá. Aquí. Mis chulas, es muy importante que tu pieza esté limpia y seca. También es importante que tu silicón esté bien, bien caliente para que lo sostenga mientras colocas unos clavitos o tornillos para que quede bien sujeto. ¿Qué tal? Ahora vamos a buscar un espacio lindo para colocarle plantas, unas velitas, alguna sección para el café. Esto me tiene fascinada. Lo hicimos con la basura. Porque seguramente ese guacal o caja de madera, muchas personas las tiran a la basura. Y esta rama que estaba tirada en el piso se ve genial. Mis chuladas, estoy enloquecida, fascinada. Quiero que vean cómo se ve ya este repicero terminado y con cositas decoradas. Puedes colocarle una planta, una lamparita, velas, portarretratos, macetas. O también la podrías usar en la cocina. Hay muchísimos espacios en la casa o en la oficina que podrías ponerlos mucho más coquetos reutilizando un guacal o una caja de madera. Vean qué bonito queda. Además, recuerda que las medidas tú las puedes ajustar dependiendo el tamaño que quieras decorar. Puedes juntar incluso dos guacales para hacer este módulo mucho más grande. Mis chuladas, para ser la primera vez que hago algo como esto, estoy de verdad fascinada. Quiero saber tu opinión. Por favor, déjame en los comentarios qué te pareció. Estoy segura que te dieron ganas de usar herramientas. Bueno, que se te quite el miedo, mis chuladas. Son muy fáciles de usar, son muy seguras. Además, poco ruidosas. Bueno, esta marca además es líder en el mercado en este tipo de herramientas. Son ligeras, usan la misma pila. Es una chulada. Bueno, recuerden que yo no soy carpintera ni nada de eso, pero tengo como noción de qué es lo que quiero hacer. Y este tipo de herramientas me ayuda a inspirarme para hacer más muebles, más cosas decorativas. Además, esta marca tiene asesoría en cada tienda donde la encuentras. Hay un asesor de la marca Bosch. Esto te lo hace mucho, mucho más fácil. Bueno, mis chuladas, ahora sí, ya me voy. Espero que les haya encantado esta chulada como a mí. Nos vemos muy, muy pronto en otra chulada creativa. Bye, bye. Chulada, chulada, chulada.